Son las 10 y 17 y me encuentro aquí en la isla, esta que está entre la plaza Alameda y la plaza de América, América, el día de hoy, tengo un chingo de hora de ir a la plaza, y me encuentro aquí, a ver si me acuerdo conmigo, solo nada, 1223 y me encuentro aquí en la isla, pero todos los cabos están viendo aquí, pero ya crucé a sendero, eso es lo bueno, ah, ah, 1224, Son como las 12.50 y ya llegué a mi trabajo, como lo puedo mostrar aquí, ahí está mi trabajo, pero voy a agarrar soda, ya que como empleado tengo gratis las bebidas, y eso es lo que voy, y a pasar el baño también. Por cierto, acabo de ver que están contratando al cliente de cocina, y por si alguien me interesa. Y pues aquí venimos llegando, y aquí estoy en los baños del mujer, como pueden ver también, y aquí estoy enrolla dormido, todo refuteado, que ya no se pueden quitar, pero así es, es la vista, está bien quedado. Hay un desmadre para salir, es viernes, y así se puede, o sea ya no me va a dar el avance para, como sea, para salir a la noche. Pero ya próximamente falta entonces, el cabalillo sehedaœ, ya no me va a dar el problema. Gracias por ver el video. 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 Gracias. Y ahora vamos a ver el video. Gracias. Yo lo utilizo con prescripción médica por el padecimiento que tengo. Pero... Ya son las 11.05 y me encuentro aquí en... Y... Bueno... Ya estaré marcando la entrada. Esa es 19.00... Y... Ya crucé a San Diego. Eso quiere decir que me tomó... 3 horas... 14 minutos... 14 minutos... Para cruzar... A San Diego. Según mis cálculos... Según mis cálculos... No es... Certero... Pero... Pero... Pues me formé a las... 9... A las 8.05... Y crucé a las 11.20... 11.19... Porque ya son las 11.20... Eso quiere decir que... Llevé... Si... 3 horas... 15 minutos... Fue un buen rato... En la fila... Pensé que iba a ser más... Pero... Ya estamos en San Diego... Ahora... Hacer... Tiempo para entrar a trabajar... Y... Descansar... Y desayunar... Porque... Al venirme más temprano... Pues... No desayuno en casa... Así que... El día sigue... Aún le falta mucho...